Primero día ¡Hola, California! ¡Uy! ¡Están en ocho amor, papá! ¡Qué pasa en Copias Pools! Esto suena más o menos así ¡Wow! ¡Ariam! ¡El grito de las chicas solteras! ¡Ariam! 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 La 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no